vamos a ponerle el anillito al pichón este echamos los tres deditos de adelante para adelante y el cuarto dedito hacia atrás y en los tres deditos que quedan hacia adelante con cuidado vamos introduciendo el anillito en los deditos sin que se le joroba ningún dedito hay que tener cuidado con eso lo vamos roleando un poquito así para los lados y si vemos los tres deditos que están adelante los sujetamos con una mano y empezamos a rodar el anillito hacia atrás ya queda el cuarto dedito atrás nada más se echa hacia adelante el dedito ya está puesto el anillito este anillito es para identificarlo por el club que pertenece el año que nació trae una numeración es el objetivo saber de qué año en qué año nació quién es el criador